Siempre picante, siempre picante, siempre picante Siempre ha, siempre picante Yo no creo que vende Es sensualidad Yo no creo que vende Siempre picante Yo no creo que vende Es sensualidad Yo no creo que vende Siempre picante Siempre picante Siempre picante Ay, yo no creo que vende Mi sensualidad Yo no creo que vende Siempre, siempre picante